¡Aplausos! Vean, acá se ve representado todo el municipio, el departamento, la Universidad de San Carlos como tal. Y así es como Guatemala saldrá adelante. Hoy estamos satisfechos por el trabajo que se realiza en este municipio. Los centros universitarios fueron fundados para optimizar los recursos naturales y la potencia que se tiene en los departamentos. Y en este caso, Humanidades con 76 años de existir como facultad irradia conocimiento a través de 110 sedes universitarias. Cinco de ellas están en este departamento. Por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por supuesto, será entregado a los coordinadores de la Sede de Humanidades de equipo tecnológico que será de mucho beneficio y de mucha utilidad para el desarrollo de sus actividades administrativas y académicas. Y por qué no decirlo, de investigación y de institución que tengan bien desarrollado en cada una de sus sedes. Gracias a la gestión también que la ha encaminado por el encargo de la propiedad de las humanidades, que siempre tiene esa visión integrada, no solo de todas las sedes de humanidades de nuestro país, sino como de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tuvimos la inauguración de 230 metros de parqueo para la sede de la Facultad de Humanidades, la inauguración de dos laboratorios, uno de ciencias biológicas y el laboratorio de computación, totalmente equipado el laboratorio de computación con 24 máquinas nuevas. Tuvimos también la donación por parte de la Universidad de los 24 módulos para cada una de las respectivas máquinas y el remozamiento completo de cada uno de los laboratorios. De igual manera se inauguró el sistema eléctrico completo de toda la sede y el techo del auditorio, completamente remozado todo el techo del laboratorio con lámina termoacústica para evitar tanto calor que es propicio de esta sede. Quiero contarles que desde ayer estamos siendo premiados, beneficiados, satisfechos nosotros como sede porque nos tomaron en cuenta. Creemos importante el apoyo que el decano de Walter Mazzarillo Biolisi y también el consejo universitario nos ha tomado en cuenta nosotros y nos ha hecho beneficiarios de cien escritorios. Ayer recibimos escritorios, recibimos cátedras, también recibimos pizarras. Hoy estamos recibiendo dos computadoras, dos cañoneras. Es significativo realmente el apoyo que estamos recibiendo nosotros de parte de la Universidad de San Carlos. Somos de la sede número 49, pues en esta oportunidad nosotros nos sentimos muy contentos de tener esos lazos de hermandad entre Centro Universitario y Facultad de Humanidades. Es muy importante el trabajo que se está haciendo. Pues nos sentimos muy gozosos, ¿verdad? De ver que nos toman en cuenta en todos estos insumos que pueden brindarnos y que también son recursos didácticos que nosotros podemos utilizar en las aulas virtuales. Gracias al señor decano, al señor rector, gracias por este donativo. Pues la verdad en estos tiempos de clases virtuales, todo el material, todo el mobiliario que se nos ha entregado. Hago mi olema de la universidad porque es al fin de cuentas lo que queremos en todo el país. Ir y enseñar a todos. Muchas gracias. Gracias.